Corriendo, saltando, cantando yo voy Soy un niño del señor, anunció la sal Corriendo, saltando, cantando yo voy Soy un niño del señor, anunció la salvación Del único señor que un día me escogió Caminando iré, para predicar la palabra de Cristo que me quiso salvar Saltando estoy de felicidad, porque Cristo Colombia la ama de verdad Cantando iré, contando esta historia, para que lo sepa toda generación ¿Y saben cuál es esta historia? Hace 80 años Jesucristo envió al hermano la señero de la unción Conquistando niños para salvación A muchas familias para Cristo ganó Ahora tú y yo podemos cantar Que siempre anunciamos el mensaje de paz Corriendo, saltando, cantando yo voy Soy un niño del señor, anunció la salvación Del único señor que un día me escogió Vamos, vamos todos juntos a cantar Porque hay mucho que agradecer y tanto por celebrar Son 80 años que cumple nuestra iglesia pentecostal Soy un niño del señor, anunció la salvación Del único señor que un día me escogió ¡Oye, chiquita, chiquita! ¡Oye, chiquita, chiquita! ¡Oye, chiquita, chiquita! ¡Oye, chiquita, chiquita, chiquita! ¡Oye, chiquita, 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 chiquita! Gracias por ver el video.